hola de nuevo hoy los invito a una aventura que ya la hemos hecho pero esta vez ya actualizada de venecia y estoy aquí en la estación de trenes de venecia santa lucia y vamos a recorrer un poco lo que es esta ciudad ahora después de tantas cosas después de dos años de tener cerrado italia su entrada a los turistas vamos a mirar cómo está venecia y Gracias por ver el video. Bueno y vamos a actualizar este recorrido por Venecia. Hoy vamos a mirar a cómo están los vaporetos. Ya les digo cuánto cuesta un vaporetto ahora en el año 2022. Agosto de 2022. Cuánto cuesta el día completo. Y en este video lo que quiero mostrarles es cómo llegar desde la estación de trenes hasta la plaza de San Marcos que es el lugar más turístico y que ese recorrido que se hace de aquí hasta la plaza de San Marcos que es un poco largo pero es muy interesante porque hay muchísimos lugares para conocer entre ellos Puente Rialto y muchos más. Bueno, acá podemos ver que un billete de un solo trayecto en Vaporetto cuesta $7.50 cada trayecto. O puedes comprar uno que es por todo el día que serían 21 euros, dos días por 30 euros, tres días por 40 euros y siete días por 60 euros. Estos de un día completo los recomiendo muchísimo porque sale muchísimo a cuenta. Tú en tres recorridos que hagas en Vaporetto ya te gastas 22 euros. Mientras que si haces el de todo el día puedes recorrer en Vaporetto todo lo que quieras o el de dos días si vienes a quedarte acá, que es muy recomendable venirse a quedar. Yo recomendaría unos tres días acá en Venecia para conocer más o menos la ciudad. Y cuando hablo del Vaporetto hablo de estos barcos que son como los autobuses sobre el agua de acá de Venecia. Y he decidido darme una vuelta por el frente de la estación porque veo unos lugares bonitos, unos palacios y unos puentes muy, muy bellos. Voy a dar la vuelta por acá hasta otro puente más adelante y luego nos regresamos para ahora sí encaminarnos hacia la Plaza de San Marcos. Hasta ahora el recorrido va así. Salimos por la estación de trenes, fuimos a la iglesia, nos pasamos ese puente y ya vamos por aquí. Y la idea es seguir por este camino, pasar ese puente de allá, pasar el otro puente y regresarnos por este palacio nuevamente, así, para volver a encaminarnos porque la Plaza de San Marcos queda hacia allá por ese camino. Y caminando por Venecia siempre nos vamos a encontrar la venta de las máscaras de lo que es el Carnaval de Venecia. Es la herencia que deja esta festividad, por ahí tengo un video de eso. Y también muy típico toda la cristalería de Murano, que es otra de las islas que hay acá en Venecia. Ese puente que vemos allí, que a mí no me parece mal, no me parece feo, pero ha causado muchísima polémica porque pues obviamente dicen que no hace juego como a todo lo que es de Venecia. Parece muy moderno y lo que quiso simular su arquitecto fue la espina de una ballena. Pero ha sido muy polémico porque aparentemente es muy moderno para lo que es Venecia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme acá abajo en los comentarios qué opinan acerca de este puente. Esta que vemos aquí es madera preciosa. Miren cómo brilla esa madera. Esto es un taxi. Estos son los taxis de aquí de Venecia. Y como ven, acá al pie del puente, que parece la espina de una ballena, pues es donde llegan todos los autobuses hacia la parte de Venecia y aquí ya entraría uno a cruzar lo que es el puente. No les mostré algo interesante de este puente y es que sus peldaños son hechos en vidrio, en cristal. Aquí lo podemos ver. A ver, se los enseño. Aquí vamos cruzando el puente y vemos estos son los cristales que veíamos desde abajo. Este es el puente bastante amplio y conduce a lo que es el gran canal, que es este. Y ya hemos venido justo hoy, en estos días que ha estado haciendo un calor inclemente. No es mediodía aún y ya está haciendo 35 grados. La temperatura es insoportable, el calor. Vamos a ver cuánto aguantamos, pero apenas estamos empezando. Bueno, y acá ya dimos la vuelta por todo esto. Y regresamos nuevamente a la estación de tren para ahora sí tomar el camino hacia la plaza de San Marcos. Y les quería mostrar lo que es en esta época de verano, de vacaciones. Miren las filas que hay para comprar el billete para el Vaporetto. Pues fueron dos años que estuvo Italia cerrado para el turismo y apenas este año volvió a abrir. Entonces imagínense cuántas vacaciones aplazadas y cuánta gente quería venir aquí a conocer estos lugares. Estas vacaciones yo creo que van a ser muy caóticas en el tema de turismo, porque va a venir demasiada gente aquí. Muy bueno, entonces les explico nuevamente. Acá está la estación de trenes, está la iglesia de Santa María de Nazaret. Y justo por acá, por este callejóncito, es que empezamos a irnos hacia la plaza de San Marcos. De hecho, ustedes siempre van a encontrar este tipo de letreritos en las paredes, como este que vemos por aquí, que dice Fersan Marcos. Y pueden ver que hay muchísima gente que hace esta caminata, porque realmente es bastante interesante. Todas las tiendas que hay alrededor de souvenirs, de muchísimas cosas, es muy entretenido. Y se va encontrando plazas, iglesias bonitas, increíbles, que si lo haces en el Vaporetto, pues te la pierdes. A no ser que no tenga la condición para caminar, siempre recomiendo hacerlo caminando. Y aquí hemos llegado a una tienda de chocolates. Chocolates, vamos a recorrerla a ver qué tal. Chocolates de todas las clases. Y lo que más me encanta es ver este de acá. Ya se los enseño. Díganme si esto no es un espectáculo para los que aman el chocolate. Este tipo de licor, limonchelo, es muy típico de acá de Italia. Lo encuentras por todo lugar. Es hecho de limón dulce. Es un aperitivo exquisito. Exquisito. Y esto era un antiguo teatro, que era el Teatro Italia. Y ahora lo han convertido en un supermercado. Vamos a entrar a ver si nos dejo grabar. ¿Qué tal les parece este supermercado? Un teatro y lo han conservado como tal, como teatro. Y hicieron un supermercado excelente, excelente. Y acá nos encontramos esta farmacia, que aquí se pronunciaría Farmacia Ponchi Fosca. Y me llamó la atención porque es muy al estilo antiguo. De hecho, tienen los recipientes con los que se hacían las mezclas. Las mezclas para hacer los diferentes remedios en la época antigua. Miren qué preciosura de lugar. Y caminando así siempre hacia el Ponte Rialto o hacia la Plaza de San Marcos, nos encontramos este Palazzo Mora, que siempre, siempre tiene obras y la entrada es gratuita. Pues en este momento, como venimos en una visita de un día, no vamos a entrar. Voy a grabar solamente acá las esculturas que tienen, como para que conozcan el lugar. Y si vienen con más tiempo, pueden entrar, visitarlo. Es un palacio muy bonito. La otra vez tuve la oportunidad de visitarlo. Y tiene muchas, muchas obras interesantes. Y para quienes quieran saber los precios de las góndolas, aquí está. 80 euros en el día. 100 euros en la noche. Son 35 minutos de recorrido en góndola por todos estos canales. Aquí ofrecen el servicio. Y siempre me ha llamado la atención este palacio. Bellísimo, bellísimo. Que es súper delgadito. Y miren qué preciosura de construcción. Por acá podemos ver la bandera de Venecia con el León de San Marcos. Saben que se van a encontrar muchos lugares como este. Y se ven muy apetitosos estos productos que se venden aquí. Pero les cuento que ya los he probado y no son buenos. Son productos que están allí hechos desde hace rato. Y aunque salen un poco económicos. Casi que por el mismo precio te puedes meter a una pizzería. Y comerte una pizza fresca mejor. Así que no les recomiendo mucho estos lugares así. Es mejor buscar un sitio donde te venden la pizza fresca. Y te comas algo bueno. Porque la idea de venir aquí y probar comida. Es que sea comida de la casa. Que sea comida de aquí tradicional. Y ese de pronto no te va a dejar una muy buena imagen. O una muy buena impresión de la comida. Porque no es algo fresco. Digamos que la masa no es como una pizza verdadera italiana. Entonces atento a eso. Y les recomiendo mejor que se metan en algún sitio sitio. Si se quieren comer una pizza o una pasta. Puede ser así sea un bar. Pero que se la vendan fresca. Y me he encontrado por acá este sitio muy peculiar. Un baccaro jazz. Que es como una especie de un barcito. Muy bonito. Pero lo curioso es que está lleno el techo de Bra. La verdad es que no entiende el por qué. Pero muy, muy curioso. Y pues nos antojamos de tomarnos esta cervecita no filtrada justo acá. En el lugar de los brasieres. Oigan, he hablado con el señor del bar. El que atendí allí. Y le he preguntado la historia. De por qué todos esos brasieres allí. Y me contaba que hace 25 años. Data de 25 años la historia. De que una persona que trabajaba en un banco. Una chica. Que le gustaba irse a beber todos los días. Y se emborrachaba bebiendo cerveza en ese bar. Hasta que un día dijo. Quiero poner este brasier aquí y dejarlo allí. Luego llegó otra chica que dijo. Hey, mi brasier es mejor. Y yo quiero poner el mío aquí. Y de ahí empezaron a venir diferentes chicas. Y a colocar allí el brasier y su brasier y su brasier. Y hasta ahora toda esa cantidad que hay allí. Nunca han pagado uno. Siempre, siempre, siempre han sido donados. Y miren la cantidad que tienen. Una historia un poco peculiar. Y aquí nos dimos un girito por la vía que conduce a la plaza San Marcos. Y llegamos a esta increíble estructura. Que es el Ponte Rialto. El Puente de Rialto. Este Puente Rialto tiene algo muy peculiar. Y es que el puente es súper ancho. Y tiene, digamos, como tres calles. Lo curioso es que está lleno de almacenes. Aquí estamos pasando por el centro del Puente de Rialto. O sea, por el pasillo del centro. Y miren la cantidad de locales que tiene al lado y al lado. Y ahora que lleguemos allá arriba les muestro cómo es realmente el Puente de Rialto. Porque siempre está la foto de abajo. El lugar se ve como un puente normal, como un puente pequeño. Pero es un puente gigantesco. Y normalmente cuando pasas al otro lado, hacia esa parte de allá. Eso es un mercado. Es un mercado increíble. Este de acá. Pero cuando cruzamos acá, a la izquierda, vemos que hay otro pasillo por acá. Y entramos a otra parte con escaleras también del Puente. Y si nos asomamos acá, tenemos una de las mejores vistas de Venecia. El problema es acercarse aquí. De verdad que me atrevería a decir que esta es la mejor vista que puedes tener de Venecia y el Gran Canal. Aquí ya está muy cerca, muy cerca la Plaza de San Marcos. Díganme si esto no es bellísima esta imagen. Y saliendo nuevamente desde acá, vamos hacia la tercera fila de escaleras o el pasillo tercero. Vamos acá, tatatán, nuevamente el centro de las escaleras y continuamos. Y vamos hacia la otra orilla. Miren el tamaño del puente aquí lo estoy atravesando. No, no a lo largo, sino a lo ancho. Ok, a ver, mucha gente, demasiada gente. Y aquí este es el otro lado que también tiene más gradas, también tiene más locales. Y esta sería la otra parte del puente. Allí vemos pasar un vaporetto. Eso que vemos allí, titín, esta es la antena. Ese es como el autobús de acá de Venecia, ya les explicaba más temprano. Y bueno, ahí trata de resumirles más o menos cómo es este puente de Rialto. Espero que lo haya explicado bien y me entiendan. Ahora les hago unas tomas desde abajo, que es la imagen que normalmente siempre ven. Y acá continuamos nuestro recorrido hacia la Plaza de San Marcos. Y aquí tenemos el bellísimo puente de Rialto. Y les cuento, muchachos, que el calor está infernal. Yo creo que estamos a unos 38, cerca de unos 40 grados. Esto está insoportable. La verdad, hemos tenido que hacer muchas paradas. Tomar y tomar y tomar líquido, porque si no, es imposible aguantar. Bueno, y finalmente llegamos a la bellísima Plaza de San Marcos. Plaza que Napoleón declaró como una de las más bellas de Europa. Plaza que Napoleón declaró como una de las más bellas de Europa. Y aquí tenemos la iglesia de San Marcos y podemos ver que están haciendo reparaciones. No reparaciones, más bien refuerzo para que con el agua no se hunda. Y así poder mantener esta estructura estable y mantenerla en pie. Bueno, y ahora vamos a ver. Ahora ya con el calor que está haciendo, es prácticamente imposible regresarse a pie hasta la estación de trenes. Entonces vamos a tomar el Vaporetto, que es el que les hablé al comienzo, para regresarnos a la estación de trenes y así dar por terminado este paseo aquí a la bellísima Venecia. Acá tenemos nuestro etiquete, 7,50 euros para regresarnos a la estación. Y lo vamos a validar acá. ¡Suscríbete! 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 en la estación de trenes estamos por terminado este día en Venecia espero les haya gustado si quieren ver como fue el recorrido en tren para llegar acá en un tren de alta velocidad acá te dejo la pantalla final para que entres y lo mires no olvides suscribirse darle like si les gustó el video coméntame todo lo que quieras y nos vemos en la próxima Chau!